Cuando era muy niña, mamá me preguntó cuál era la parte más importante del cuerpo. Yo pensé que lo más importante para nosotros, los seres humanos, serían los oídos, pues con ellos puedes escuchar todo. Ella me contestó, no, muchas personas no pueden escuchar, y sin embargo, esa no es la parte más importante. Yo seguí pensando sobre ese asunto. En otra oportunidad me volvió a hacer la misma pregunta, había pasado ya la primavera y yo creía tener la respuesta correcta. Así que esa vez le dije, mamá, la parte más importante del ser humano y del cuerpo son los ojos. Ella me dijo, estás aprendiendo rápido, más la respuesta aún no es la correcta, porque hay muchas personas que no pueden ver y aún así ellos sí tienen la parte más importante del cuerpo. Yo continué buscando la respuesta correcta durante mucho tiempo y siempre la respuesta a mis contestaciones eran no. Entré un día con mi abuela. Ella tenía muchas cosas importantes. Después mi abuelita murió y todos estaban muy tristes, todos lloraban, hasta yo misma estaba llorando. Entonces mi mamá me preguntó, ya sabes cuál es la parte más importante de nuestro cuerpo. En ese momento me cayó muy mal que ella me hiciera esa pregunta, pues eso era solo un juego entre ella y yo. Pero no era el momento adecuado, pensé. Observando que yo estaba confundida, ella me dijo, esta pregunta es muy importante. Te muestra cómo vivirás realmente tu vida. Para cada parte que me dijiste en el pasado, yo te dije que estaba cerrada y te di un ejemplo que justificaba. Mas hoy es un día que necesitas aprender esta importante lección. Yo veía lágrimas en sus ojos, en los ojos de mi mamá, y aún así ella seguía hablándome y me dijo, mira querida mía, la parte más importante de nuestro cuerpo es el hombro. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es la que sustenta nuestra cabeza? Ella dijo, no. Porque en ese hombro puedes apoyar la cabeza de un amigo, o puedes darle al ser amado también un momento de paz y de amor cuando lo requiera. Todos precisamos de un hombro para llorar en algún momento de nuestra vida, tal y como ahora lo estamos pasando tú y yo. Yo espero que siempre tengas bastante amor y muchos amigos. Que tengas siempre un hombro para llorar cuando lo necesites, cuando lo precises. Las personas más felices no siempre tienen lo mejor de todo. Solo obtienen lo mejor de todo cuando lo encuentran en su camino. La felicidad espera por aquellos que lloran, aquellos que han sido lastimados, que buscan y que incluso se sienten defraudados pero vuelven a tratar. Y se apoyan en hombros para salir adelante. Si tú necesitas un hombro para salir adelante, para desahogarte, para simplemente llorar, no te preocupes, no busques más. Aquí está el mío, para cuando tú lo requieras. Gracias por ver el video.